Es su programa Entendiendo los Tiempos, Comprendiendo la Actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos con nosotros al pastor Otto Sánchez, que ya nos ha concedido el privilegio en otras ocasiones de aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras, Otto? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí nuevamente. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. No te lo digo como un cliché. Tú eres muy querido para nosotros y tú eres un don de Cristo para su iglesia. Y siempre es muy provechoso tenerte en nuestros programas. Amén. El provecho es para mí. Pero tenemos también un invitado especial, el pastor Rafael Alcántara, miembro del Consejo de Pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Rafael da clase de teología en nuestra iglesia y en capacitación de líderes. Y quisimos invitarlo, aunque tiene el tiempo restringido, para estar con nosotros hoy. Rafael, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Y para mí también es un privilegio estar en este programa y con ustedes dos aquí. ¿Qué tú podrías decirnos acerca de ti para aquellos que no te conocen en nuestro programa? Bueno, mi nombre es Rafael Alcántara. Para los que no me conocen, tengo tres años en el ministerio. Me convertí a la edad de 12 años. Estoy casado con Glenis, troncoso, mi esposo, y tengo dos hijas que se llaman Alicia y Joana. No sé qué otra cosa pudiera decir. No, es bueno, Rafael. Rafael, hace unas semanas el pastor Rafael predicó en nuestra iglesia acerca de cómo conocer y enfrentar a Satanás. Y hoy hemos decidido hacer un programa, como ustedes ven aquí en la pantalla, El Príncipe de las Tinieblas y sus Demonios. Eso es un tema que en la actualidad muchos sobre enfatizan hablando acerca de los demonios. Otros no lo toman en cuenta y nosotros queremos dar el balance, la perspectiva correcta acerca de Satanás y sus demonios en el mundo. Yo quiero empezar preguntándole a ustedes dos, dos buenos teólogos, ¿Quiénes son Satanás y los demonios? Bueno, a seguir el comentario que usted hace, pastor, el 31 de octubre pasado se celebró el día de Halloween y eso llama la atención con el tema de los espíritus que rondan en el mundo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos que es una realidad que existe en Satanás y los demonios y que son ángeles que fueron creados por Dios, pero que cayeron en pecado en un momento dado y a partir de ahí representan todo el mal en el mundo e influencian para lo malo. Yo tengo una pregunta para empezar porque dice la escritura en Génesis 1.31 que cuando Dios creó al mundo, miró todo lo que había hecho y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera. Entonces vemos que en Génesis 3 aparece Satanás tentando a Adán y Eva y llevándolo a pecar. Eso nos da a entender que hubo una rebelión angelical, como vemos también en otras porciones de la escritura, como segunda de Pedro, capítulo 2 y en Judas. ¿Qué ustedes nos tienen que decir acerca de esta rebelión? Bueno, la escritura no nos dice con precisión en qué momento hubo esa rebelión. Algunos señalan que fue un espacio entre el versículo 31 del capítulo 1 y el capítulo 3. ¿Por qué? Por esa misma referencia del versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Sería un error de precisar y buscar una fecha exacta en la cual pues Satanás y sus demonios se rebelaron contra Dios. Lo que sí la escritura dice con claridad es que hubo esa rebelión y que Dios envió juicio. Un juicio tan severo que no hay apelaciones. O sea, cuando vemos a nosotros, los humanos, que pecamos contra Dios, Dios da y derrama gracia. Pero con Satanás no ocurrió eso. El pecado de Satanás es el pecado más recurrente hoy en día y es quererle robar la gloria a Dios. Es querer ocupar el trono de Dios y tener todo el mérito y toda la gloria y la honra que Dios tiene. Fíjense que cuando Satanás está atentando a Cristo, le dice que le enseñó los pueblos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postraros me adorares. Satanás lo que quiere es adoración y la gloria y la honra que Dios tiene. Entonces, ¿en qué consistió el pecado de Satanás? Hay dos textos que uno está en Isaías 14 y otro en Ezequiel, capítulo 28, donde muchos entienden que hay una doble referencia. Es decir, aunque son alusiones primarias, en el caso de un texto el rey de Babilonia, en otro caso el rey de Tiro. ¿Y qué es común en Isaías esa doble referencia? Es común en doble referencia. Eso apoya más la idea de que después de estar refiriéndose a Satanás. Por ejemplo, en el texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios, ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a la nación, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Entonces, hay muchos que entienden que ahí hay una referencia a Satanás en lo que fue su caída. Y de alguna forma, de ser así, como parece ser en estos pasajes, corrobora lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, cuando se habla de cuáles son los requisitos para el canelo obispado, ser pastor. Y dice que no debe ser un neófito, no sea que caiga en la condenación en que cayó el diablo. Entonces, lo hace en el contexto de esa soberbia y de ese orgullo que vemos en ese texto de Isaías, capítulo 14. Sí, algo que quisiera agregar, como hemos ya venido merodeando, es Satanás quiere lo que Dios recibe. Dios recibe toda la gloria y toda la honra. Entonces, partiendo de que Isaías 14 se está refiriendo a Satanás, lo cual soy partidario de eso, ahí se usan cinco pronombres posesivos. Yo iré, yo subiré, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo, y me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. Satanás quiere lo que Dios tiene. Cuando la serpiente tienta a Eva, Satanás le dijo, seré como Dios. Ahí vemos otra vez la misma inducción. ¿Me explico? Y entonces, cuando tienta Jesús y dice, todo esto te da, si potrado me adorare a mí. Satanás quiere lo que Dios tiene, la gloria y la honra del Señor. Satanás la quiere para él. Entonces, el origen del pecado está en la caída de Satanás. En la caída de Satanás, sí, definitivamente. ¿Qué tú tienes que decirnos de eso, Rafael? Es así porque cuando vemos en Génesis 3, todavía el hombre y la mujer en perfección, ya Satanás estaba tentando, entonces ya con malas motivaciones. El origen del pecado estuvo en Satanás y los ángeles que cayeron con él. Qué interesante ver cómo el maligno actúa. A mí me gustaría que continuemos viendo también cómo el maligno se mueve, ya que tantos dicen, no, no, eso de Satanás, eso es un invento de los evangélicos que están viendo al diablo en diferentes lugares, al príncipe de la tiniebla. ¿Tú quieres decir algo más, Rafael? Sí, algo que es bueno puntualizar, porque decimos que fueron ángeles que cayeron. Eso no significa que todos los ángeles están todo el tiempo cayendo en pecado. O sea, de las inferencias que vemos en la palabra de Dios, lo que tenemos es que hubo un momento de prueba. O sea, que Dios probó al mundo angelical y de esa prueba, Satanás y un grupo de esos ángeles cayeron. Con un propósito que nosotros no manejamos, no sabemos. Obviamente Dios tenía un plan con todo esto, porque nada toma por sorpresa a Dios. Algún plan, alguna motivación, algún propósito tiene Dios, aunque nosotros no manejemos esa información. Es así, pero al día de hoy dice la Biblia que en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. O sea, ya no hay esa posibilidad de ángeles que estén cayendo. Y lo que dice el hermano Otto, que en Hebreos dice que la obra de Cristo vino a ayudar a los hijos de Abraham, a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros, no a los ángeles. O sea, que definitivamente no hubo esa gracia y misericordia para con ellos. Exactamente. Vino a ayudarnos, ¿cómo? A través de la obra de Cristo en la cruz para el pagar por nuestros pecados. Eso no se aplicó a los ángeles, los ángeles que cayeron. Una vez cayeron, el juicio de Dios vino sobre ellos, sin apelaciones. Exactamente. A mí sí me gusta tenerlo ustedes aquí, porque ustedes son teólogos y son precisos hablando. Y eso es algo sumamente importante. Bueno, eso Dios no contaba con eso. Primera vez que me lo dicen. Yo quiero que ustedes nos expliquen ahora qué hace Satanás, qué hacen sus demonios, cómo operan en este mundo. Bueno, la palabra del Señor nos habla claramente de algunas maneras de operar de Satanás. Satanás tiene el propósito de hacernos desobedecer lo que es el consejo de Dios en nuestras vidas. Ningún creyente está exento de ser tentado por Satanás. Y Satanás lo que quiere es que nosotros desobedicamos al Señor, que nosotros desmeritemos la obra de Cristo en nuestra vida. Dice la Escritura que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto es una figura que usa el Señor bastante interesante, puesto que Satanás no ataca de manera frontal. Y una vez leyendo acerca del reino animal, me pude dar cuenta de algo que yo conecté inmediatamente con ese obrar de Satanás. Y es que hay algún tipo o algunos tipos de felinos que son de resistencia maratónica, como lo es la hiena. Y la hiena ve sus futuras presas y le cae atrás y comienza a correr, pero ella tiene una resistencia maratónica. Cuando la hiena ve que su futura presa va perdiendo velocidad, ella mantiene su velocidad hasta que la vence por cansancio. El león no tiene esa velocidad maratónica. Él tiene una gran fuerza de arranque, por eso él se dedica a observar y duras horas observando quién va a ser su presa. Satanás es de igual manera... Para escoger la más débil, la más distraída... Es correcto, esas, las que están distraídas, las que están enfermas, las que están separadas de la manada o del rebaño. Esas son las presas del león igualmente de Satanás. Pero fíjate, el Señor dice, como león rugiente. La Biblia habla de un solo león y es el león de Judá. Pero Satanás actúa en su manera de atacar como si fuera un león del reino animal, en acechanza. Dice la Biblia que debemos estar firmes para que podamos apagar las acechanzas del diablo. El diablo trabaja con trampas, con engaños, con mentiras. Nos seduce y tiene básicamente dos maneras de actuar. O nos ataca con intimidación o nos ataca con seducción. En el mundo occidental, Satanás trabaja mucho con la seducción de las almas. En el mundo no occidental, donde hay persecuciones contra los creyentes, trabaja con la intimidación. Yo quiero que tú me expliques esos dos términos. Me los pongas de una manera práctica. Eso es lo bueno de estar hablando con pastores y de invitar pastores aquí a este programa para que nos cuenten sus experiencias con un corazón pastoral. O sea, que nos apliquen esa teología a la vida diaria de aquellos que nos están oyendo. Háblame de esa intimidación o de esa seducción. Cualquiera de ustedes me puede poner un ejemplo, como ustedes gusten. Bueno, tenemos que llegar a Santiago. Y Santiago, en el capítulo 1, comienza a hablarnos de cómo Satanás opera. Dice la Escritura, Santiago hablando, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, Él no puede ser tentado para mal. Sino que cada quien es seducido cuando de su propia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es pasión o nuestro potencial que nosotros tenemos de pecar. Quiere decir que cada uno de nosotros es vulnerable a algo. Y no necesariamente a lo que yo sea vulnerable, tú eres vulnerable. Entonces Satanás estimula eso a lo que nosotros somos vulnerables y somos seducidos. De esa manera. Eso puede ser una persona que lucha con la codicia sexual que está frente a su computadora. Entonces está pasando a una página, ve uno de esos anuncios de pornografía, o una mujer en una pose sugestiva o algo, y va a dar un clic. Ahí empieza el ataque. Desde luego, desde luego. Yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa y mi esposa se acuesta, junto con ella me voy a acostar. Yo no me quedo viendo el televisor solo. No me quedo viendo la televisión en ningún programa, porque según va pasando la hora, el tono, bueno, ya no tanto, pero antes era más el tono de las imágenes. Ahora, a toda hora. A toda hora tenemos un asedio. Entonces, si yo sé que yo puedo reaccionar a un estímulo al cual yo pueda ser débil, yo tengo que conocerme, yo sé que Satanás me va a atacar ahí. Cuando un boxeador está contra otro boxeador en la esquina, le están diciendo por dónde que tiene que darle al otro, dónde es más vulnerable. No sé qué dice, Rafaelito. No, no, totalmente de acuerdo. Quería decir que lo que es la parte de la intimidación que ataca a Satanás, el texto que tú mencionaste como león rugiente, ese era el contexto inmediato de las personas que estaban en esa época, los creyentes. Exactamente. Pero eso dice, sabiendo que las mismas aflicciones están pasando los hermanos por todo el mundo. Exacto. O sea, ahí está hablando ya del contexto de la persecución física. De modo que esas son las dos áreas donde él ataca directamente a los cristianos, seducción e intimidación. Yo quería como quiera precisar algo, Otto y Pastor Eduardo, y es que cuando hablamos de Satanás que está tentando, que está haciendo esto o aquello, eso no quiere decir que Satanás sea omnipresente. Exacto. Satanás está en un solo lugar a la vez, solo Dios es omnipresente. Entonces, cuando hablamos de Satanás, hablamos de Satanás como el ser que dirige todo, pero que utiliza a sus demonios, ¿verdad?, a aquellos que le sirven para muchas veces tentar. Y eso es bueno clarificarlo porque en la mente de algunos creyentes puede tener la idea de cierta omnipresencia de Satanás y decir, no, yo sé que fue Satanás que hizo esto, pero bueno, pero ¿cómo tú sabes que fue? Bueno, yo contoco creyentes que no oran en voz alta para que Satanás no lo vea. Que no oran así. Y en ese sentido, Satanás está en un solo lugar, no sabemos dónde. Ahora, la influencia de Satanás está en todo el mundo, eso por un lado. Y por otro lado, enfatizar también es que todo lo que hace Satanás lo hace bajo el permiso de Dios. Exacto. Es claro, es un poder real, es como un león rugiente, pero actúa bajo el permiso de Dios. O sea, es un poder limitado. En ese sentido, es un poder limitado. Está atado, ¿no?, como dice la Escritura, pero la cuerda es larga. Y hay otro punto que queríamos mencionar aquí, que ya eso cae un poquito dentro de lo que es la especulación, ciertos detalles, pero hay un principio que está claro en la Biblia. Y es que esa guerra de Satanás también se libra con seres angelicales. O sea, que no solo es aquí en la Tierra. No solo es aquí en la Tierra. ¿Y qué pasa en las esferas celestiales, Rafael? Bueno, hay un texto en Judas que habla de cuando Miguel, que es un ángel de Dios, dice que luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. En Daniel también se habla de cuando Daniel estaba orándole al Señor, al ver que se iban a cumplir los 70 años de la cautividad, cómo viene un ángel y se le acerca para la revelación y le dice, mira, yo no pude venir antes porque se me opuso un príncipe por 21 días. Y lo habla en contexto de seres celestiales. Y lo interesante es que en el pasaje de Judas, en el Antiguo Testamento, no aparece Judas, es que trae esto, ¿no? Exactamente. Que no encontramos una narrativa en el Antiguo Testamento donde nos diga realmente lo que pasó. Simplemente Judas lo hace como una referencia, pero que es cierta, que es verdadera. Yo decía cuando prediqué el mensaje que no es mucho lo que podemos decir ahí sin caer en la especulación. Pero la realidad es que esa lucha existe y esa lucha tiene incidencia en las cosas que pasan en el mundo. O sea, hasta ahí. Es una lucha cósmica. Es una lucha cósmica. Qué bueno es saber que hay una lucha cósmica entre las huestes del mal y las huestes celestiales del Señor. Qué bueno es saber que Satanás nos ataca mediante la seducción aquí y la intimidación. Pero es bueno también que veamos algo que tú dijiste cuando predicaste del tema. Cómo en este mundo hay una influencia y una autoridad del maligno sin que las personas lo sepan. Así es. ¿Qué ustedes nos pueden decir acerca de esto? La realidad es, como dice la palabra, que el príncipe de este mundo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Eso es una realidad y eso puede no parecer, no es muy popular decir eso al día de hoy, ¿verdad? En esta época postmoderna que estamos viviendo. Pero la misma palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Eso es un tema sumamente interesante, Rafael. Pero vamos a continuar hablando de esa influencia en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellos que nos sintonizan en este momento en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos con nosotros al pastor Otto Sánchez y al pastor Rafael Alcántara. Y como pueden ver, el tema que tenemos es el príncipe de las tinieblas y sus demonios. Y tú empezaste a hablar, Rafael, en el segmento pasado de la influencia que Satanás ejerce en el mundo. Sí, es así. La palabra de Dios es clara con respecto a eso, de que el príncipe de este siglo tiene una venda. Puesta sobre nosotros. Puesta sobre el mundo. Sobre todo nosotros cuando no teníamos a Dios. Cuando no teníamos a Dios porque dice la Biblia que esa venda es quitada cuando recibimos el evangelio. Ahora, yo tengo una pregunta. Dice, el Dios de este mundo ha cegado, o el Dios de este siglo, el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. ¿Eso significa que las opiniones, en su mayoría, de todas esas personas que no tienen a Dios, los ideales, las metas, las perspectivas, están controladas por el maligno? Desde luego que sí. Sí. Aquí hay dos cosas que yo quiero señalar. Primero, el Dios de este siglo ha cegado, ha entenebrecido el entendimiento. El propósito de Satanás es hacerlo con todo el mundo. Es con toda la humanidad. Sin embargo, Dios en su gracia no se coge para salvación. Pero si no fuera por eso, Satanás lo hubiera hecho con todo el mundo. De hecho, la condición del ser humano es que todo el mundo nace con esa condición de pecador, con esa condición de falta de entendimiento, como dice 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no tiene la capacidad de discernirlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aún esos que tienen el entendimiento entenebrecido, aún esos pueden hacer cosas buenas por la gracia común. O sea, el Señor le da permiso a Satanás para que haga eso, o por un periodo de tiempo determinado, con relación a nosotros los santos, lo que tenemos al Señor que estábamos así antes, y aún con aquellos que nunca van a ser salvos, el que tengan el entendimiento entenebrecido no quiere decir que no hagan cosas buenas, porque Dios los induce a hacer cosas buenas. Y es bueno señalar eso porque cuando decimos que tienen el entendimiento entenebrecido, ¿hacías qué? Hacías las cosas de Dios, a entender su plan redentor y su propósito, a tener convicción de pecado. No todo el mundo va a tener convicción de pecado y se va a arrepentir, pero aún personas perdidas, como nos lo enseña la Escritura y como nos lo dice la misma historia, pueden hacer cosas buenas por la gracia común que Dios los induce a eso. Pero al ver este texto, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, y ver las modas, ver la educación, ver las prácticas comerciales que, por ejemplo, se destaca, ¿quién es un comerciante destacado, un empresario destacado, el que es un lince, como decimos nosotros, aquel que no respeta su palabra muchas veces, aquel que violenta los principios bíblicos acerca del trabajo? ¿Qué está pasando con la educación ahora, con esas nuevas leyes de educación que se quieren aprobar, donde dice que ya el matrimonio no debe ser definido como entre un hombre y una mujer, que puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres? Entonces, el punto aquí que yo les pregunto a ustedes, ¿detrás de todas esas filosofías que son contrarias a Dios, está el Dios de este siglo dominando eso? Definitivamente, hay una influencia. Claro, eso no quita la responsabilidad de cada una de esas personas, pero definitivamente hay una influencia. El mismo texto de Daniel que mencionábamos, se habla del príncipe del reino de Persia y cuando uno ve el contexto, uno se da cuenta que no está hablando literalmente del príncipe, sino un sistema donde hay un espíritu maligno influenciando a ese príncipe y definitivamente cuando uno ve estas leyes que se están queriendo aprobar ahora, que se han aprobado en algunos casos, el mismo tema del aborto, o sea, como hay personas que hablan mucho acerca de la importancia de la vida humana, pero no tienen ningún problema en que se asesinen los niños que están en el vientre de las madres. Definitivamente hay una influencia del maligno que enseguece el entendimiento, o sea, que con eso hay que estar claro y es una influencia que está ahí independientemente del concepto que el inconverso tenga de Satanás y eso es muy importante. O sea, un inconverso puede decir, mira, yo ni siquiera creo en Satanás. Pero eso no quita la realidad de que él existe, como hemos visto. De que existe y de que esa persona está bajo el dominio de Satanás. Correcto. Y eso es muy importante porque nosotros partimos de esa premisa por lo que nos dicen las escrituras. O sea, desde el punto de vista de los inconverso, esto para algunos es folclor, para otros es superstición, pero la escritura nos dice que esto es así, entonces nosotros partimos de esto. Tanto es así que aún cuando las personas creen que están actuando bien o cuando están actuando de una manera racional y lógica, si eso es contrario a las escrituras, están actuando conforme al príncipe de este mundo. Pero alguien puede pensar y estar diciendo, entonces, el mundo está controlado por Satanás, él tiene toda la influencia, él no está restringido, él puede hacer lo que quiera. No, como decíamos ahorita, él hace todas las cosas bajo el permiso de Dios. O sea, Dios es que él termina hasta donde llega. Ahora, definitivamente como un juicio de Dios, muchas veces Dios puede dejar que ciertas personas, la influencia del maligno sea más allá de lo usual. Mira, yo ilustro esto, perdón Eduardo, que una vez yo, al inicio de mi ministerio, yo fui a visitar una familia y entonces yo entro a la casa, al área, al perímetro de la casa, entonces son de estas casas que la marquesina da al patio. Entonces ellos estaban sentados en una terraza en el patio. Y como yo sé que ahí hay perro, yo le digo, y el perro, ellos me dicen, pase pastor, me dice el señor de la casa y la esposa, pase, pase, que el perro está amarrado. Y yo entré, y el perro me corrió a mí por todo el patio, porque la soga, la cuerda que tenía el perro, era larga, de verdad, estaba amarrado, pero su radio de acción. Y usted no lo sabía, pastor, yo me imagino usted corriendo su dignidad, pastor. No, no, eso fue serio. Se me pegaron los pies a la espalda, usted ve, pero salía airoso. Lo que queremos decir con esto es que Satanás tiene el permiso de Dios para esto. Y mucha gente no está consciente. Cuando nosotros vamos al libro de Job, Job tiene una teología propia clara, es decir, tiene una teología acerca de lo que es Dios, claro, y es predominante el tema de Dios en el discurso de Job. Pero Job no hace mención de Satanás. O sea, Job no podía imaginarse que todo lo que le estaba ocurriendo a él, Satanás estaba detrás de todo eso. Ahora, ¿por qué Satanás estaba detrás de todo eso? Bueno, porque Dios le dio el permiso. Pero realmente Dios da el permiso a Satanás para que obre todas estas cosas. Porque Dios quiere demostrarnos que él tiene el control y el poder. Pero no es que Satanás tendría que pedirle permiso a Dios para hacer todas estas cosas, porque él es puro mal y en su maldad, que nosotros no tenemos la capacidad de entender hasta dónde llega la maldad de Satanás. Satanás, si no tuviera el control de Dios, como quiera, él hubiese hecho eso. Al pedir permiso, Dios lo hace por amor a sus hijos y por amor a la humanidad. Es un asunto de misericordia de parte de Dios. Y para darnos a demostrar que el poder de Satanás está limitado. Pero sigue siendo un poder real, definitivamente peligroso. Por eso vemos en la palabra de Dios cómo muchas veces, en ese permiso de Dios a Satanás y los demonios, cómo ellos hacen milagros. Y por eso dice... Es bueno, sí, que hacen milagros, se eviten como ángel de luz. Así es, así es. Hacen milagros, pastor, es lo que usted está diciendo. Sí, sí, hacen milagros. Seguro que sí. Sí, lo vemos inclusive desde la época de Moisés, cómo los magos de Faraón hicieron algunos de los milagros que el mismo Moisés había hecho. Claro, los milagros de Moisés fueron superiores, porque eran de parte de Dios, pero hacen milagros. ¿Y qué más pasa hoy en día en esos milagros? Yo le pregunto, hacen milagros, lo hago con cierta ironía, es para que ustedes me pongan los ejemplos. Para ponerlos a ustedes a reenfatizarme sus aseveraciones. Yo creo que el pastor Otto tiene más experiencia que yo, tal vez en esa área. Bueno, el experto en demonios aquí usted. Pero ciertamente nosotros no podemos negar que hay manifestaciones sobrenaturales. Hay señales y prodigios mentirosos de parte del maligno, como dice la Escritura. Desde luego. Y se manifiestan según lo que yo llamo el contexto del lugar. Así como el Evangelio se contextualiza. Y tenemos que entender que la contextualización del Evangelio es buena. Siempre y cuando no llegue a la secularización. Y no se significa en principios. Exactamente. Los principios del Evangelio aplicados al contexto donde está. Entonces, pero el mal también. Por ejemplo, nosotros podemos encontrarnos con ingleses que están poseídos por Satanás. Y nosotros no vamos a ver que van a ser las mismas manifestaciones que hacen en nuestro contexto caribeño de influencia africana. ¿Por qué? Porque se dan en esos contextos. Cuando nosotros vamos a la cultura judía, la cultura hebrea era muy supersticiosa. Y cuando nosotros vemos que Jesús viene caminando por las aguas, lo primero que dice es un fantasma. Porque eso estaba en su mentalidad. Cuando nosotros vemos ciertas manifestaciones demoníacas, la vemos con personas enfermas. Era que estaban enfermas, no era psicomatizando que estaba esa persona, no era que estaba aludiendo que se estaba haciendo, no era un truco. El Simón el Mago, la gente lo veía desde el más pequeño hasta el más grande. Decían que este es el gran poder de Dios. Y dice que con sus artes mágicas lo tenía seducido o engañado desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, muchas veces personas que están enfermas, lo que tú estás diciendo, pueden ser enfermedades provenientes de Satanás, influenciadas por eso, por el maligno. O sea, Satanás enferma a la gente en el caso de Job. A Job le vino una enfermedad. Siendo creyente. Siendo creyente, temeroso y justo de Dios, lo afligió con enfermedades. Satanás lo que no iba a poder nunca es tomar control de la mente de Job para alterar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque Satanás no puede poseer a un creyente, pero puede zarandearlo. Dice la palabra del Señor. Jesús, hablándole a sus discípulos, que Satanás lo ha venido a zarandear como trigo. Eso es golpear de una manera permanente y fuerte para llevarlo a la desesperación o a pecado. Simplemente infligirnos dolor porque Satanás se deleita en el dolor humano. Por eso es que esta humanidad está así. Así como Dios se deleita y nuestro Señor dice la palabra de Dios que se regocija por el bienestar de sus hijos, por el crecimiento espiritual, por cuando tenemos esa comunión, que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Satanás está de luto en los infiernos cuando hay fiestas en los cielos, porque él se deleita en el dolor y en la indignidad del ser humano. El mismo texto que dice Cristo cuando sanó a la mujer que andaba encorvada, él dice que era una hija de Abraham y dice que Satanás la tuvo atada por 18 años. Sí, desde luego. Muchas de las enfermedades que ocurren son producto de Satanás. Con eso no estamos diciendo que todas las enfermedades, ni tampoco estamos diciendo que hay una enfermedad, haya que buscar una razón mística en eso. Hay que buscar en oración, pedir al Señor que nos libre, buscar las medicinas para poder sanarnos. Pero el origen demoníaco de muchas enfermedades está ahí en la palabra de Dios. Tú decías, Otto, que un creyente no puede ser poseído por un demonio porque tiene el Espíritu de Dios. Pero, ¿tú has visto casos en tu trabajo pastoral de personas que han sido poseídas por demonios? Desde luego, sí. Yo quiero que tú me respondas esa pregunta en nuestro próximo segmento. Si Salvador estuviera aquí, me hubiera dicho, si Salvador Gómez, pastor. Eduardo, tú me bloqueas cada vez que yo voy a contestar una pregunta, porque dice que yo le hago una pregunta y ahí lo interrumpo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, en el otro segmento yo te preguntaba si en tu trabajo pastoral o como creyente te has enfrentado a personas que han estado poseídas por demonios. Sí, desde luego. Este, precisamente al principio de mi ministerio y en otras ocasiones. Al principio porque el perro también te dio la carrera, como decimos nosotros. Sí, sí, por eso. Ahora, ¿el perro te mordió? No, no me llegó a morder, gracias, señor. Pero me dio una carrera fuerte. Y entonces, la conclusión de todo esto es que todos aquellos que están comenzando en el ministerio, si no pasan por esas cosas, entonces, estos son indicios del llamado. Sin comentarios, sin comentarios. Entonces, sí, yo recuerdo que estábamos en un campamento de jóvenes y yo crecí en una cultura donde no se hablaba del tema. Yo me formé, me convertí en iglesia bautista y nuestra teología se creía, pero no se profundizaba en eso. Y siempre me llamaba la atención el hecho de que si eso estaba en la Biblia, nunca nos veíamos envueltos en situaciones como esa. Y entonces parece que Dios oyó mi clamor. Y entonces, una noche, estábamos en un campamento de jóvenes y ya yo era pastor. Es mi primer año de pastor. Me llamaron que había una muchacha que era invitada en ese campamento, no era creyente, y entonces hizo manifestaciones demoníacas. Yo hubiese, me hubiese encantado tener esa grabación y tener alguna de estas personas que son escépticas. Escúchame que te interrumpa, tuvo manifestaciones demoníacas. ¿Cuáles eran esas manifestaciones, hermano? Bueno, una fuerza increíble, y eso nos lleva a pensar en lo que era el endemoniado gadareno, que tenía una fuerza sobrenatural. Y rompía las cadenas, y entonces esa muchacha tenía una, y tuvimos que sujetarla. Estamos hablando de una adolescente de algunos 14 o 15 años, y teníamos que sujetarla, tenían las personas que estaban ahí sujetarla, y se les zafaba con una facilidad extraordinaria. La otra manifestación que tuvo es el cambio de su voz. ¿Fue algo evidente? Evidente, no, yo lo escuché. Y sobre todo, yo necesitaba pasar por una experiencia así, por mi trasfondo. Yo era... Tú eras incrédulo en ese sentido, vamos a decirlo así. Sí, y siempre he tenido como una mente poco emocional o mística. Y entonces yo pude comprobar la congruencia de las Escrituras con este tipo de cosas. Tenía una fuerza... Sobrenatural, una voz de un hombre, pero de un hombre con una voz muy grave. Y entonces decías insultos a Dios, no resistía cuando orábamos y leíamos la palabra. ¿Qué hacías? Se burlaba de la palabra de Dios, nos decía, sí, sí, está bien, lean, lean, yo me voy a callar, yo me voy a callar con una voz muy grave. Y después comenzaba y sacaba una carcajada, burlona hacia el Señor, hacia nosotros. Y decía, ustedes no pueden conmigo. Y nosotros comenzamos a orar, comenzamos a orar, comenzamos a orar y comenzamos a leer la palabra de Dios. Y comenzamos a leer la palabra de Dios. Y entonces, en una como que ella quedó desmayada, lo que entendíamos que había ocurrido ya una liberación, decíamos en el nombre de Jesús, en la palabra de Dios, te decimos que salga de esa vida, y leímos la palabra de Dios, oramos por ella, y luego le presentamos el Evangelio. Porque de nada sirve, es posible que una persona quede liberada y no conozca al Señor. Entonces, como muchas personas que se auto-regenera, pero no hacen una decisión por Cristo. Vemos de estos jóvenes que muchos de ellos entran a hogar crea, se regeneran algunos, pero después vuelven para atrás y el postre del Estado viene a ser peor. Entonces, nosotros oramos y la inducimos a escuchar la palabra de Dios. Le hicimos una presentación del Evangelio. Ella oró con nosotros, ella oró pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Eso ocurrió. ¿Y a esas personas le han dado seguimiento? Bueno, eso fue en el año 92. Yo perdí el contacto. Hace 22 años ya. Pero lo que sí yo he visto en otras situaciones, que personas que han estado así en nuestra iglesia, están firmes en el Evangelio. ¿Esa joven estaba en esos medios de cosas espiritistas, de hechicería, de adivinación o algo así? Bueno, no sé. No sé, porque no era de mi iglesia. Era de otra. Era de otra congregación que había sido invitada. Ella asistió a ese retiro como una invitada, ¿no? Como una invitada. Exacto. Pero normalmente este tipo de personas, la Biblia yo no veo mucha claridad de cómo se ve, pasa eso. Pero normalmente son personas que están expuestas a un ambiente donde se practica el ocultismo y todas estas cosas. Incluso hay pactos. Yo te puedo decir de otra ocasión que estuvimos siendo testigos. Yo no era pastor, pero estaba acompañando a un pastor y yo estaba un poco más retirado de lo que ocurrió. Yo no me di cuenta, pero sí yo sé que sucedió así. Fuimos a visitar a una señora que se le presentó el evangelio, un pastor amigo. Fue y le presentó el evangelio y estábamos recibiendo un entrenamiento en evangelismo y esas cosas. Y le fueron a hacer una presentación de lo que es el plan de salvación. Se le presentó a Cristo. Ella oró, pero cuando tenía que orar pidiendo perdón por sus pecados, eso ella no lo decía. Y entonces él insistió y esa señora cambió su voz y dijo, yo no puedo firmar eso, cambióla porque yo estoy comprometida. Y entonces el pastor escuchó eso y no se confrontó a esa señora, no se le hizo una oración confrontando a la potestad de las tinieblas. Y se quedó ahí. Pero eso sí sucedió. Y quiere decir que aunque nosotros no sabemos bajo qué ambiente, porque se ha abusado en el tema. Hay autores y autoras que se dedican, Satanás, mis hijos no son tuyos, cerdos en la sala. Son libros donde se abusa del tema y donde todos se lo quieren adjudicar al demonio. Pero lo cierto es que el obrar de Satanás, aunque él puede poseer personas y de hecho la posee, y hay este tipo de manifestaciones, no es su trabajo más exitoso. El trabajo de Satanás más exitoso es el trabajo donde tiene el entendimiento entenebrecido de las personas y los intelectuales y los científicos sociales haciendo leyes en contra de la dignidad del ser humano. El Satanás es mucho más sutil de ahí, su trabajo más efectivo es convirtiendo la verdad en mentira y haciendo que la gente la crea. Alguien que nos esté oyendo puede decir, bueno, ya ustedes han explicado el origen de Satanás, su demonio, su pecado, ¿verdad? En la medida de lo posible, la manera de obrar. Pero alguien puede decir, yo tengo miedo entonces. Entonces, ¿cómo yo combato a Satanás y sus demonios? Es una buena pregunta. ¿Hay alguna victoria? Amén. ¿Cristo ya venció en la cruz del Calvario? Esa es la base de la victoria, realmente, la obra de Cristo en la cruz. ¿Y cómo es esa obra de Cristo para aquellos que no la conocen? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Dice en la Biblia que cuando Cristo murió y la ira de Dios por nuestro pecado cayó sobre él, en ese momento también él despojó a las tinieblas. Es como si se burlara de ellas. Y dice, mira, yo he vencido. La despojó de su poder, vamos a decir, sobre el hombre. Sobre el hombre. Seguro que sí. Por eso es que, como decía Otto, de nada vale hacer sesiones de exorcismo y cosas por el estilo si no se trae el Evangelio de Jesucristo. O sea, la mejor obra que se puede hacer es traerle el Evangelio de Jesucristo a esas personas. Amén. Porque a la larga es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo que va a hacer que se vayan los demonios. Tú no haces nada con sacar demonios a una persona y la persona siga con el entendimiento entenebrecido. Y la gran ventaja que tenemos nosotros es que aunque Satanás nos puede zarandear y nos puede afligir, él no tiene control de nosotros. Nuestro Dios tiene control de nosotros. Y ya ese control sobre nosotros y sobre nuestras mentes comienza en el momento en que nosotros vinimos a Cristo para ser liberados. Y mire que interesante, Pastor, y es que con todo eso que ha dicho Otto, cuando uno va a las epístolas del Nuevo Testamento, el énfasis principal para los cristianos no es echar una batalla literal con Satanás, sino un llamado a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Ya Cristo peleó esa batalla y venció. Exactamente. Yo quiero leer de Hebreos 12, 14 y 15 que como vemos que Cristo se encarnó con el propósito de anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Hizo posible la liberación del pecado y del temor a la muerte para aquellos que creen en él. Es verdad que nosotros vamos a morir físicamente, pero así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar y estaremos con él por toda la eternidad. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Nosotros no estábamos bajo su dominio. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero qué bueno es saber que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos creído en Cristo para salvación, y que en él tenemos la vida eterna. Yo quisiera una vez más enfatizar el hecho de que nosotros somos libres en Cristo, como tú acabas de decir. Y esa es la gran garantía. Y algunos creyentes usan Mateo capítulo 12, del 43 al 45, para decir que un creyente puede ser poseído. Y lo voy a leer rápidamente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él. Y entrando, moran. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, realmente, el mismo texto es muy claro. Porque aquí dice el versículo 44, volveré a mi casa. O sea, cuando una persona se convierte, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice, y la encuentra desocupada. O sea, Cristo no mora en esta vida. O sea, que eso no aplica a ningún creyente. Porque el creyente, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y él está ocupado por Cristo, que es nuestro Salvador. Y Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos una batalla y esa batalla somos más que vencedores en Cristo. Yo quiero que en 30 segundos cada uno nos digan qué debemos hacer como creyentes para cada día echar ese pleito con Satanás. Luchar cada día sabiendo que tenemos la victoria. Bueno, la Escritura dice, lo mismo señala, lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, debemos hacerlo nosotros. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Rafael, predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Qué significa predicarnos el Evangelio en 30 segundos? Sí, esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Reconocer que es una realidad en mí. Reconocerme en mi pecado. Y de nuevo a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y la realidad de esa obra de Cristo aplicada nuevamente en mi vida me va a recordar que yo soy vencedor en aquel que me amó. No importan los ataques, las caídas del maligno. Ya Cristo venció. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Vivir una vida de continuo arrepentimiento y fe en Jesucristo. Amén. Sabiendo que ya Él venció. Y que el príncipe de este siglo no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Amén. Al final venceremos. Amén. Ya vencimos en Él, ¿verdad? Amén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestra oración. Es nuestro deseo que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa.